En el corazón de cada ocañero existe la alegría de contribuir para que los abuelos del hogar Nuestra Señora de Torcoroma tengan sus camas confortables y cumplir este sueño de verlos disfrutar de un espacio tranquilo y seguro. Todos los que han conocido la labor destacan la iniciativa del canal para esta Teletón. Esa es una forma de vincularse con la necesidad que tiene el asilo para que esos abuelitos dispongan de comodidades, de mejor estar y este es un llamado que se hace para que la fraternidad de los cañeros, como siempre, se muestre una vez más en este tipo de eventos. Lastimosamente nuestros gobiernos tienen abandonados todos estos sitios de personas que ya dieron todo en su vida y que en el final de sus días se tengan que recurrir a este tipo de llamamientos de la solidaridad ciudadana porque no hay apoyo oficial. Entonces cualquier moneda, cualquier billete, cualquier aporte que se dé es muy valioso para mantener estos sitios para que nuestros abuelos puedan vivir en una mejor forma, en forma digna y un aplauso y un reconocimiento a las hermanas que están al frente del asilo y las personas que están también trabajando allí porque lo hacen con amor. TV San Jorge siempre ha dejado huella y ha sido su principal objetivo y su esencia, su espíritu ha sido servir a la comunidad y este es uno de las grandes actividades o grandes eventos que siempre está acostumbrado a hacer TV San Jorge. orgullosa de haber nacido en esa casa, orgullosa de que cada año San Jorge crece al ritmo de la comunidad, siempre sirviéndole. Y esta Teletón en favor de los abuelitos es una muestra más de todo el trabajo social, comunitario que viene realizando TV San Jorge a una comunidad como es de la tercera edad y estos abuelitos desamparados que necesitan tanto de todos nosotros. Entonces felicitarlos e invitar a cada uno de nosotros desde cualquier punto de Ocaña, desde cualquier estrato, desde cualquier barrio, desde cualquier situación en la que estemos, que nos pongamos la mano en el corazón, que nos metamos la mano al bolsillo y aportemos lo que tengamos de corazón. Estamos invitando a toda la comunidad para que se vincule a esta bonita campaña. Como sabemos, el hogar se sostiene estos últimos años con las uñas, como decimos, con propios recursos, buscando de un lado o del otro para sostener a todos los adultos mayores que tenemos allí y gracias a la comunidad de las hermanas, que son las que se han esforzado por mantener y que no decaiga esta buena institución para nuestra sociedad ocañera. Así que invitamos a toda la comunidad a que nos vinculemos. Lo vamos a hacer llamando y yendo al canal para poder participar en esta bonita campaña. Es para cambiar, tenemos entendido, las camas, las colchonetas, todo lo que se necesita para que los abuelitos puedan descansar tranquilamente las noches. Te invitamos para que te unas a esta Teletón y podamos juntos seguir en la tarea de ser de nuestro trabajo comunitario un empeño solidario con todos los que necesitan. De nuestra mano, amiga. Música Música Gracias.